La posibilidad de que los equipos mexicanos participen en la Copa Libertadores 2018 será imposible. El portal de Internet Superdeportivo AM dio a conocer que la Conmebol y la Liga MX no lograron llegar a un acuerdo para que México regresará a la competición sudamericana. México no estará presente por segundo año consecutivo en el torneo continental, el cual dará a conocer próximamente su calendario para el 2018.